Buenos días, iniciamos la grabación de la clase de cuarto grado hoy, 28 de abril. Les recuerdo mucho, como bien saben, entonces quiero que sigamos aprendiendo y que sigamos muy juiciosos y muy felices principalmente. Entonces, bueno, ¿quién me quiere recordar qué hicimos en la clase anterior? Retomemos desde el último tema que vimos. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Jorge, levantaste la mano, ¿te escuchó? ¿Todos los temas, profe? ¿Lo de la clase anterior? Estamos en el texto narrativo. En el texto narrativo, muy bien. ¿Qué vimos sobre el texto narrativo? ¿Qué tiene el texto narrativo? Tiene una estructura, ¿te acuerdas? Sí, espacio, tiempo, estructura. Tiene inicio, no desenlace. Espacio, tiempo. Muy bien. Inicio, no desenlace, es la primera parte de la estructura. Excelente. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a otra persona. Me va a contestar. Isabela Vallén. Según lo que vimos, ¿me escuchas? Isabela Vallén. ¿Me escuchas? ¿No se escucha? Arregla el sonido mientras tanto. Entonces le pregunto a... Le voy a preguntar a... A Nicolás. 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 ¿El narrador y el autor son la misma persona en un... No, señores. ¿No? El narrador está describiendo lo que estaba pasando en el mismo momento o lo que los personajes no sabían. Y el escritor es el que escribe la historia y hace para que el narrador pueda decir bien la historia. También, sí. El narrador hace parte de la historia. El narrador también está ahí en esa realidad de la narración. Muy bien. Otra pregunta, otra pregunta. ¿En qué consiste el... A ver, Brenda. ¿En qué consiste el inicio, el nudo y el desenlace? ¿Qué es? No te escucho. Enciende el micrófono desde allá, por favor. Ya te lo... Ahora sí. Tú misma enciéndelo allá, porque tú lo puedes encender, ya vi. Aquí tampoco me deja. Y ahora... Ahora sí. Ya. El inicio es como lo principal que pasa en la historia. Y en ese enlace es cuando ya se acaba el nudo. Es decir, ya la terminación del problema. Muy bien. Cuando se concluye todo. Muy bien. Y en el nudo pasan muchas cosas. En el nudo es cuando hay inconvenientes, cuando... Cuando pasan... Muchas cosas que... Que a veces confunden la historia o que ponen interesante la historia, la narración. Es ahí donde está, mejor dicho, todos los acontecimientos más importantes. Muy bien. Isa Vallen, te escucho ahora sí. Gracias, Brenda. Nicolás. Isa... No te escucho, Isa. No se escucha, Isabela. Isabela García, Santiago Arevalo, por favor, enciendan su cámara. Nicolás González también. Por favor, enciendan su cámara.